Cosa de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Cosa de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida Ni un amigo nuevo ni una herida Ni un amigo nuevo ni una herida Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentira brazucar Esa mami es una chi Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Cosas de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, gasta el noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazuja Esa madre